Dar el lanzamiento de lo que va a ser la tercera edición del torneo federal denominado Miguel Ángel Chancha Sánchez para mí es un honor y un orgullo tenerlo sentado acá en la mesa a un gran deportista que nació en este club pero que más que excelente deportista es excelente persona Nosotros tenemos un desafío en este torneo en particular es de tratar de incorporar a todos los clubes de Trenquelauken a que participen a que estén dentro del mismo torneo y que esto pueda ser una fiesta para todo el fútbol de Trenquelauken Creo que esto hace también, más allá de la presencia de los clubes el sentido de que nosotros queremos llevar que este torneo sea un desafío para la ciudad y que nosotros podamos tener en una celebración de los chicos un montón de cosas que nos ayuden a que los chicos puedan tener mayor competencia y que nosotros como ciudad podamos generar diferentes atracciones para que los chicos acá se sientan mucho mejor Vamos a tener la presentación de River y Lanús lo hicimos ya hace unos días y lo estuvimos comentando creemos que esta presencia es lo que nos da y nos autoriza a decir que el torneo gana jerarquía cualquier chico quiere jugar contra estos equipos pero más allá de esos dos clubes que vienen lo que nosotros pretendemos y entendemos del torneo es tratar de buscar una competencia regional En este torneo la metodología va a ser muy similar al año pasado en la que nos vamos a encontrar con obviamente una clasificación a Copa de Oro o Copa de Plata lo que genera esto es que nosotros le podamos garantizar más partidos a cada uno de los equipos presentes sobre todo aquellos que hacen muchos kilómetros para venir a jugar a nuestro torneo Vamos a tener un acto inaugural que se va a hacer en frente del Palacio Municipal para mostrar un poquito también nuestra ciudad que todos conozcan los clubes de otras provincias, otras ciudades que conozcan nuestra ciudad, nuestra plaza también mostrar que esto es un torneo de la ciudad entonces también va a tener una parte muy importante el mercado de hotelería obviamente gastronómico entonces eso hace también que la parte local de la ciudad también tenga un gran movimiento durante ese fin de semana pero en este torneo las categorías que van a estar presentes y van a participar durante este torneo van a ir de la categoría 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y la más pequeña que vamos a tener durante este año es 2018-2019 que va a ser participativa y a su vez también vamos a ser presente al fútbol femenino infantil que bueno, que hoy en día es una parte muy importante para cada uno de los clubes para los chicos es algo que puede ser hasta inolvidable participar de un torneo así ayuda al crecimiento de ellos como deportistas no solamente por lo que significa en lo futbolístico sino por lo que le va a representar en lo personal por abrir la invitación a todas las instituciones por traer instituciones tan importantes de afuera que solamente no es bueno para la competencia sino que para los chicos, como vos lo dijiste es compartir con un nene de River, de Lanús de instituciones así es, importantísimo así que obviamente la liga y cuando leo la liga son los clubes que la forman apoyan esta iniciativa tan buena y van a estar a disposición de ustedes para lo que necesiten en este momento para님이 o a la a compared a la pos student si no se puede estudiar la inf میں Airman son las clлючiciones pero que acceden